Música Formado por Lila Seyete Lías en el 2003, Egiptanos es el ensamble de música y danza gitana de México. Una expresión de la diversidad cultural de nuestro país poco difundida, pese a ser una de las manifestaciones que conforman la polifonía cultural que es México. Como si fuese un urdimbre, en Egiptanos confluyen voces diversas, la gitana, la árabe, la flamenca y la mexicana, pero no es un ensamble de fusión, sino un grupo que con distintos puntos de partida se dirige hacia un cauce común. Transmitir con gran energía y honestidad su condición humana antes que cualquier discurso cultural. Su planteamiento artístico va desde el tradicional concierto hasta el formato multimedia, donde la música, la danza y el teatro se entrelazan con los medios electrónicos para crear un lenguaje interdisciplinario acorde con las posibilidades y sensibilidades de este siglo XXI. Hay una grandeza que a veces se nos olvida en este país, esa grandeza de la gente migrante que a veces no lo sentimos o no lo creemos mexicanos, pero luego, la verdad, somos más mexicanos que las cactáceas. Egiptanos es una mezcla de diversidades, por decirlo de alguna manera, en donde no siguen modas, sino que siguen tradiciones, lo que nos da es algo tan profundo, en donde se nota este gusto por la vida. Esto es vida pura. A lo largo de su trayectoria, el ensamble egiptano se ha presentado en teatros, tablaos, foros y espacios culturales de la Ciudad de México y de la República Mexicana, además de haber participado en los principales festivales internacionales realizados en nuestro país. Con el apoyo del FONCA, en el 2007, grabó su primer disco de música gitana de México, titulado Mil Raíces son Destino, obra que se ha ido ubicando como un referente fundacional dentro y fuera de México. La lucha de llevar esos sonidos con sus raíces árabes, sus raíces gitanas, la sangre que está corriendo en esa música, y yo creo que eso es lo fundamental del arte, que nos comuniquemos como seres humanos. Con la dirección musical de Ebert Clavel, Egipteno se emprende un recorrido por paisajes diversos, de los desiertos medio orientales a las montañas balcánicas, de las alegres chardas a los sonidos negros del flamenco, para conducirnos luego hacia su destino final, Latinoamérica, donde comparte la visión de un entorno apenas conocido, el México gitano. Vivir la música, sentirla, sentir el arte, vivirlo, vibrar con él. Esta gran responsabilidad de tantos viajes, tantas penas, y el orgullo de decir, aquí estamos, aquí vamos a seguir, ahí está nuestra música. Egiptanos es un poderoso juego poético escénico, lleno de pasión, que conduce al público hacia un viaje imaginario, lleno de vitalidad, espiritualidad y libertad que caracteriza al pueblo gitano. El ensamble Egiptanos ha sido distinguido por la crítica especializada, como una de las presencias más interesantes sobre los escenarios de México, con sensibilidad especial y un agudo instinto para aquello a lo que llamamos arte. ¡Suscríbete al canal! Gracias.